Bueno, despejo la X de aquí Si no me sigue, o sea, si no me sigue me lo tienes que decir Yo supongo que te está enterando, ¿vale? Si no me sigue me tiene que decir, para ¿Paro? Porque despeja en el primero la X y luego la X No, estoy despejando la X Yo soy como un autómata, tú me dices para, yo paro No, voy lento ¿Sigo? He despejado la X de aquí, despejado la X de aquí, igual Ahora, mínimo común múltiplo 4 4 entre 1 es 4, me queda 4 por 1 más I 4 entre 4 es 1 ¿Qué quiere que haga esto de una vez? Vale, y luego me dice que yo voy rápido La que va rápido eres tú, yo voy paso por paso Lo que pasa es que los pasos los hago muy rápido Es que yo soy informático, yo hago las cosas como los ordenadores Yo hago pasitos chicos muy rápido Y la X sería 5 ¿Te piden que los compruebes o no? Súper importante Si X es 5 Y es 4 Sería 5 Menos 4, 1 Efectivamente, da 1 ¿Vale? Y 4 por 5 Menos 3 por 4 es 4 por 5, 20 Menos 3 por 4, 12 Y así sé que os lo he subido Y así sé que os lo he subido